Mi champ, fuiste a dar un manazo y acabaste con la apuesta. Dijiste, a ver, vamos a respetarnos. ¿Qué pasó? Cuéntame. Mira, Carlitos, no es ético, la verdad, para mí, no es ético que se apuesten, porque se puede interpretar mal, Carlitos, porque hay muchas clápsulas, Carlitos, hay muchas clápsulas que al canelo no le convienen y al hijo le conviene, ¿me entiendes? Entonces, no es ético que se apuesten, nunca se ha visto en la historia que no la... Perdón, Carlitos, hay una apuesta, Carlitos, sí, la apuesta sigue, hay una apuesta, pero una apuesta para una fundación que ellos quieran donar lo que van a apostar, que es una muy buena cantidad, ¿me entiendes? Pero no a la bolsa. Oye, por ahí Canelo dice que él te respeta demasiado y que suspender de alguna otra forma la apuesta lo hace por ti. ¿Tú qué dices, Carlitos? Sí, lo platicamos, la verdad, lo platicamos y estamos de acuerdo en eso, ¿me entiendes? Estamos de acuerdo en que no es ético, como te lo vuelvo a repetir, nunca ha sucedido en la historia, en ningún deporte, Inclusive en la vega no lo iban a aceptar tampoco, Nunca ha pasado en la historia eso, entonces la apuesta sigue, es una cantidad bastante buena, que no la hemos ganado ni tú ni yo en muchísimos años. No, y no lo vamos a ganar en lo que resta. Oye, mi champ, y algo importante, Canelo dice que de alguna u otra forma tu hijo ya tendrá que sacudirse la marca del papá, la fetatura del papá. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, pues mira, Carlitos, con todo respeto soy su padre y todavía estoy vivo. Claro. Bueno, pues el día que me muera, pues entonces no voy a poder estar con mi hijo, ¿me entiendes? Pero mientras yo esté vivo, va a ser mi hijo y va a ser mi hijo toda la vida, ¿me entiendes? Esa sombra no se la va a poder quitar ni Julio ni Canelo, porque comparar al Canelo conmigo también lo han comparado y tú sabes que con todo respeto, pero que llegaron 90 peleas sin viento, no, está muy cabrón. Definitivo. ¿Qué ves en tu hijo dentro de todo este ambiente como para pensar que tiene todo para Canelo? Cuéntame un poco, ¿lo sientes más libre? ¿Lo has dejado más suelto? ¿Qué ayuda a su momento, a su proceso? Mira, Carlitos, lo siento sobre todo muy motivado, Carlitos. Nunca había visto Julio así, la verdad, tan delgado, faltando dos meses y medio para una pelea, estando casi en 175 libras, 180 libras. Eso me da seguridad, me da confianza, y está haciendo las cosas súper bien. Mira, Carlitos, tú vas a decir una cosa, hemos visto al mejor Canelo últimamente, pero nunca hemos visto al mejor Julio. Canelo siempre ha peleado en un estado de confort, siempre ha sido el más fuerte, el más grande, pero esta vez el más fuerte y el más grande va a ser Julio de ahora la pelea. ¿Y ahí cambian las cosas? Ahí van a cambiar las cosas, vamos a llevar a Canelo a tierras desconocidas, a tierras donde nunca ha estado él peleando con un peleador tan fuerte, que lo saque de ese confort, que siempre él esté contragolpeando, contragolpeando y haciendo las cosas a su confort. Vamos a llevar a tierras desconocidas, lo vamos a forzar a que pelee. Julio, ¿cómo está la relación entre tú y tú? Muy bien, muy bien, y eso, ¿qué te dice? Que va a haber tiro. La apuesta fue de una calentura, ¿me entiendes? Aquí está, no puede pasar, esto está aquí. Canelo, con todo respeto, se ha molestado, tú sabes, siempre se han traído ganas los dos, me entiendes. Habrá un momento. Pero, no es ético para mí, en particular, no es ético, ¿me entiendes? Y apuesten, porque se puede interpretar mal. Aparte, hay clápsulas ahí en el contrato, donde realmente no conviene, ¿me entiendes? Porque se puede malinterpretar, entonces la pelea puede ser algo turbio, ¿me entiendes? Porque Julio, si Julio, por ejemplo, hay una clápsula donde dice, si Julio se pasa media libra, paga un millón de dólares, entonces, si Julio la quiere ser, vamos a suponer que la quiere ser de vivo mi hijo, y se pasa cuatro libras a la hora de la pelea, cinco libras, la pelea tiene que ir de todos modos, ¿sí o no? Y él va a perder cuatro millones, y lo que quede lo va a costar, y Canelo no le va a convenir, ¿verdad? Entonces, es por eso, ¿me entiendes? Ahí yo estoy ayudando al Canelo, no estoy ayudando a mi hijo. Oye, Cham, te presento al hijo del travieso que quiero entrevistar. Ahí es lo que se ha perdido, la pelea está en la telemundo, y este llegó a un momento en que la ley de terminación, él se ha identificado con la gente, con la raza, con los ángeles, ¿cómo ves esto? Sí, sí, yo creo que también llega un buen momento ahorita, con todo lo que estamos pasando. ¿Al junior lo van a traer ahorita? ¿sabes? Sí, ¿dónde, dónde se le llevaron? Este fue a un cuarto, una entrevista en vivo. Ah, está pasando momentos muy difíciles, esta pelea es para ellos, decirle que estamos con ellos, y esta pelea es para ellos. ¿Se la va a hacer aquí o dónde? Sí, señor, aquí. ¿Le va a dar una boleadita o una mamadita? Súbale, súbale, súbale. Estamos aquí con el gran campeón, Julio César Chávez. Oye, carnalito, ¿quién va a ganar? Sí, la neta ya, descarada. ¿Quién te gusta? Pues a mí me gustan las cargachas. Pues a mí me gusta mi hijo Julio. Ah, pues ya está. ¿Qué consejo le da el papá al hijo para esta pelea? Que gane, que se prepare bien, que se prepare conciencia para que gane la pelea. ¿Tú podías comparar esa pelea con la Chávez de la Olla en tu momento? No, esta es mejor. ¿Todavía mejor? Sí, porque estos son dos mexicanos, y de la Olla es México-americano, así que no me la cambies. ¿Qué pesan más? ¿Los aguachiles o la birria de Jalisco? No, los aguachiles. ¿Los dorados o las chivas? Ay, cabrón. Ay, la verdad, mamá. Los dorados. La motiva la pegada, ¿verdad? La motiva a corner. ¿Qué pronosticas? ¿Tock-out o seleccion? No sé, pero va a ser una pelea dura, difícil, pero pagáale Julio. ¿Ya va a haber apuesta o no va a haber apuesta? Bueno, pues está de chiquito. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Chiquita la cantidad, amigo. Ah, pues sí. ¿Por qué? Órale, pues, muchas gracias a mi campeón. ¿Para ver? ¿Ok? Julio, I wanted to know, do you feel if your son was taken advantage of coming into this fight in terms of the concessions he had to make to make this fight happen? ¿Qué? Si tú crees que se tomaron ventaja con Junior en las cláusulas viniendo esta pelea. Ya todo el mundo lo sabe, ¿me entiendes? Todo el mundo lo sabe, pero eso ya quedó atrás y ahora hay que prepararse conciencia y creo que Julio lo está haciendo bien. No va a tener problemas de peso, primeramente Dios. Y la pelea va a ser dura, difícil, pero ya les dije lo que pienso, ¿me entiendes? Que vamos a ganar la pelea. Uh, that, that cláus, uh, they're on the, on the pass. They, they're not focusing, focusing on, right now, they're focusing on the, on the, on the fight, and they're gonna train and they're gonna have their strategy and that's, that's it. How big of a factor is the weight in your son? Because the face-off, he's huge compared to Canelo. ¿Qué factor hace el peso? No, 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 no. Because usually Canelo's bigger than his opponents. Usualmente Canelo el más pesado que su componente celeste va a ser diferente. Sí, totalmente, o sea, Canelo va a un peso que nunca ha peleado y ahí va a ser la clave de triunfo, pero sobre todo el estrategia. Uh, Canelo has never fought on that, with, with a fighter bigger than him, so he's gonna come different, stronger than, than he's normally, is with his opponents. All right, thank you. All right, thank you. Gracias por ver el video.